Aprender a creer, motivar a soñar, arriesgarse a vivir, en el reto de poder enseñar. Develar maravillas entre juegos y risas, regalando saberes y confiar en que se aprenderán. Es un modo de hacer la justicia, derribar las barreras, desafiar la ignorancia. Es de blanco su escudo y su meta es la libertad. Y su meta es la libertad. Y su meta es la libertad. Y su meta es la libertad.